...de afuera, lleno el día en que yo me muera, así que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Mirarás que no te quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te me vas a quedar. Yo viviré hoy, quiero, y mi palabra es una vez. No tengo otro ni reina, ni nadie que me comprena, pero sigo siendo el rey. No tengo otro ni reina, ni nadie que me comprena, lleno el día en que yo me muera, así que tendrás que llorar, llorar y llorar. Algo también me dijo un ardeo, que no hay que llegar primero, sino hay que saber llegar. No tengo otro ni reina, ni nadie que me comprena, pero sigo siendo el rey. No tengo otro ni reina, ni nadie que me comprena, pero sigo siendo el rey.